Pues que soy también producto de lo que ellos hicieron de mí. O sea, creo que también si ellos repudiaran esta parte mía... Tú juegas demasiado abajo y te burlas de eso. Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti. Amenazas graves contra Adrián Marcelo. Familia en pánico por su vida. Y es algo que al inicio como que sí, el poner en esa situación a mi familia, no que me costara, pero sí me pasaba por la mente. Terribles amenazas contra Adrián Marcelo. Su vida en juego. Estarían repudiando algo que ellos crearon. Ahora a mí no me das miedo, ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. La televisión está llena de loquitos, ¿verdad? Fuerte mensaje. Individuos delictivos amedrentan a Adrián Marcelo y su familia teme por su vida. Es posible que todo lo que estás escuchando sobre este pendejete te haga pensar que es solo otro escándalo pasajero en la televisión. Y que, quizás nada de esto tenga realmente importancia o consecuencias más allá del entretenimiento. Pero la realidad es que toda esta polémica que se está generando alrededor de la casa de los famosos, ya está escalando a situaciones bastante complicadas, que incluso, ya hay solicitudes legales de los familiares de Adrián Marcelo. Las cosas están subiendo de nivel, porque hace poco, estuvo saliendo un post en Facebook, en el cual prácticamente Adrián Marcelo, se la está jugando bien feo, porque esto, ya no solo se está quedando dentro de una pantalla de televisión, esto ya está escalando mucho más afuera del programa. Resulta ser que ya hay gente que realmente le está agarrando mucho coraje a Adrián Marcelo, más que nada por el tema del comportamiento que ha tenido con sus compañeros dentro de la casa de los famosos, sobre todo con las chicas. Entonces, salió un post en las redes sociales, donde dicen que supuestamente están esperando a que Adrián Marcelo salga. Y ya no estamos hablando de un grupo de jovencitos que están jugando en la esquina y se molestaron, no. Se trata de un grupo de malhechores. En el post dicen que van a esperar a que Adrián Marcelo salga para ir a buscarlo. O sea, literalmente le van a dar un levantón, y quieren probar a ver qué tan machito es. Yo creo que la cosa se está poniendo bastante fea, esto ya se está saliendo de los límites de lo que es un show de televisión. Durante el fin de semana, la familia de Adrián, junto con sus abogados y un bufete legal que viajó desde Monterrey a la Ciudad de México, exigieron a la producción y a Televisa la salida de Adrián. En primer lugar, por la situación que está ocurriendo afuera, porque la familia de Adrián argumenta que México detesta al conductor, y temen que le hagan algo. Además, la familia confirmó que se han perdido contratos y convenios que Adrián tenía antes de entrar a la casa de los famosos, contratos que no tienen nada que ver con Televisa ni con la producción. Pero lo más importante, es que la familia de Adrián menciona, que hay investigaciones muy serias abiertas por parte de la Fiscalía de Nuevo León, por lo que está sucediendo en Monterrey y en la Ciudad de México. La familia le expresó todo esto a la producción, y la producción, estaría evaluando que Adrián hubiera sido expulsado el día de ayer, independientemente de lo que dijera el público y los votos, por la presión de la familia y los abogados. Más allá de que la gran mayoría aborrece al conductor, más allá de las marcas y convenios, ellos están preocupados, y no es para menos, con tres carpetas abiertas en la Fiscalía de Nuevo León. Mencionaron que fue Endemol quien defendió a Adrián y dijo que no se iba. Endemol no tiene mucho que perder, ya que ellos no pertenecen a México. No son una marca, ni patrocinador, ni del gobierno. Endemol solo está cobrando, y quien más tiene que perder es Televisa. Televisa está lidiando con las críticas, la imagen, y posibles situaciones legales. Pero yo escogí a la chaparrita porque es la persona más importante en mi vida. No, se me hace que sí. Escándalo. ¿Esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Las veces que me ha pedido perdón, porque anda de viborón. Justo por eso es que sigo casado con ella, y es la parte más importante, hoy se lo dije. Sale a la luz escándalo total. ¿La esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Señores, esto no es solo un drama de reality show. Las tensiones no solo están en el set, sino también en el hogar de Adrián Marcelo. Ya que su esposa, ha criticando abiertamente su comportamiento, sugiriendo que está sabroseando a otras participantes. ¿Qué pasará si ella está orquestando una campaña para sacarlo del programa por celos? Para ponerlos en contexto, Adrián Marcelo, uno de los participantes de la última edición de La Casa de los Famosos, ha estado en el centro de la controversia. Las tensiones han llegado a tal punto que incluso, la Secretaría de Mujeres, ha solicitado su expulsión del programa. Esto se debe a las acusaciones de agravio de género, y la falta de respeto hacia una de sus compañeras, Gala Montés. Adrián Marcelo no solo ha sido criticado por sus comentarios y actitudes hacia Gala Montés, sino que sus acciones han provocado una respuesta contundente de la Secretaría de Mujeres. Según el comunicado emitido por esta entidad, Marcelo ha perpetuado estereotipos y prejuicios, además de desvalorizar y burlarse de la salud mental y emocional de Montés. La Secretaría ha expresado que el programa está promoviendo una imagen que va en contra de la empatía y el respeto hacia las mujeres, lo que ha llevado a una solicitud para que el programa sea sacado del aire si no se toman medidas inmediatas. La situación ha escalado hasta los altos mandos del programa. Rosa María Noguerón, la productora del show, ha sido señalada directamente en el comunicado. El mensaje de la Secretaría de Mujeres es claro, o se corrige el comportamiento de los participantes, o se reconsidera la continuidad del programa. La presión sobre la producción es inmensa, ya que está frente a una posible sanción pública, que podría afectar la reputación del show a largo plazo. Una pieza clave en este drama es la esposa de Adrián Marcelo, quien ha estado muy vocal sobre su descontento con la situación. En varias entrevistas y apariciones en redes sociales, ha manifestado su preocupación por la actitud de Marcelo, y como ésta, podría estar afectando su vida personal y profesional. Ella ha insinuado que Marcelo podría estar mostrando un comportamiento inapropiado hacia sus compañeras, lo que ha generado aún más controversia. Además, ha surgido la teoría de que la esposa de Marcelo, podría estar influyendo en la situación para que él sea expulsado del programa. Según algunos rumores, ella estaría promoviendo una campaña en contra de Marcelo, aprovechando las críticas y los inconvenientes para presionar a la producción a que lo saque del reality show. La tensión entre lo que ocurre dentro de la casa y las repercusiones fuera de ella, está en su punto más alto. ¿Cómo ven el papel de la producción y la influencia de la esposa en esta situación? La controversia ha tenido un gran impacto en la opinión pública y en la percepción del programa. Los seguidores del show están divididos. Algunos defienden a Adrián Marcelo y consideran que la situación ha sido exagerada, mientras que otros creen que la expulsión es necesaria, para enviar un mensaje claro contra el agravio de género y el respeto hacia las mujeres. La presión social y los llamados a la acción por parte de organizaciones de derechos de las mujeres están obligando a la producción a actuar. Si no se maneja adecuadamente, el programa podría tener consecuencias serias, no solo en términos de audiencia y patrocinadores, sino también en términos legales y de reputación. ¿Qué le dijo a Televisa? Sí, entro, pero quiero el triunfo, el ser el número uno.